Ángela Aguilar es rechazada por fan suyo, la famosa cantante que se ha vuelto en vista de bastante polémica en las últimas semanas, como también meses. Simplemente no puede dar un respiro de aire fresco sin que una nueva polémica salga a la luz, pues a través de redes sociales ha vuelto viral un video en el cual presuntamente la famosa es rechazada por un joven, al que le ofreció una foto a su llegada al aeropuerto tras un viaje bastante largo de Francia. Por lo cual en este punto la joven cantante, hija de Pepe Aguilar fue blanco de críticas y burlas, y es que a través de redes en las cuales Ángela es bastante activa, sin embargo no responde a ninguna polémica a través de las mismas, se volvió viral con este presunto video donde es rechazada. De acuerdo con el material compartido en TikTok, se ve a Ángela Aguilar hablando con la prensa de su llegada a Francia, asegurando que extrañaba comer tacos y ya deseaba volver a México. Sin embargo aparece este joven, por lo cual la cantante piensa que es un fanático, que quería tomarse una foto con ella, por lo cual se lo cuestionó. ¿Quieres una foto rey? A lo cual el cantante simplemente responde con un no, como era de esperar. El clip se volvió viral a través de distintos comentarios y reproducciones en toda red social, que van desde TikTok, Facebook, YouTube y Twitter, con comentarios de todo estilo. ¿Qué innecesaria toda ella? ¿No quiso una foto con la Argentina? Vaya, qué humildad la de Argentina. Se le tancó en algunos comentarios referentes al post tan famoso y polémico, que desencadenó todo el hate que está aquí viviendo hasta el día de hoy Ángela Aguilar. Sin embargo, curiosamente este video realmente es verdadero, al menos de cierta manera, ya que se trata de un video cortado, pues en el video completo, el fanático accede a tomarse una foto con ella. Incluso le dijo que asistiría al concierto de Plaza de Toros, del cual también se encadenó bastante polémica, ya que días antes del mismo, se mencionaba que no tenía ni vendido el 15%, por lo cual su mayor estrategia sería regalar boletos para que el hogar no se viera tan vacío. Sin embargo, con el pasar del tiempo, la cantante ya sea porque no quiere aclarar nada, o tal vez porque Pepe es bastante sobreprotector, hace que la gente que de poco en poco se sienta cada vez más rechazada, y de igual manera rechace a Ángela Aguilar. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada, suscríbete a este canal, déjame tu me gusta y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada en absoluto. Mi nombre es Garto y has visto Fantastic Show, nos vemos hasta el próximo show. Hasta luego. Chau.